Hola a todos, estamos aquí con Prodigames Hoy vamos a enseñar a cómo tirar una pelota y que nos vuelva Bien, me acaban de ver, acabamos de tirar una pelota y nos ha vuelto Movimiento es ni con el dedo recto porque te viene, va muy lejos, ni así porque te va demasiado lejos y con poco efecto Es darle con el dedo inclinado un golpe, pues depende de la potencia que le quiera atrás, más fuerte o más lejos Para tirarlo y que vuelva Bien, eso es todo, espero que les haya gustado y más en el canal de Prodigames Muchas gracias